Música Tus primeras coco-bananas, sigue el paso a paso. Ingredientes, bananas, coco rallado. Nos fuimos a la preparación. Alista el recipiente, pela la banana, déjala allí. Con ayuda de este tenedor vas a machacar, macerar, aplastar. Es lo mismo. Lo que se pretende es dejarlo estilo puré. Una vez que lo tienes así, incorpora la taza de coco rallado deshidratado. Sigue mezclando para dejar una masa uniforme y armar nuestras galletas. Textura de la masa deseada. Y para armarla necesitas esta bandeja, tapete de silicona y cuchara para dar la forma. Como puedes observar, ya están listas. Nos falta la demostración contigo. Mira la forma de utilizar la cuchara tipo helado. Y luego simplemente con un tenedor te ayudas y la vas a aplastar un poco. ¿Para qué? Para que tome esa forma redondita. Luego con el mismo tenedor le vas a dar la forma de esta manera. Mira, mira como lo hago yo en el video. Y te quedarán hermosas para llevar al horno. Recuerda precalentar tu horno. Es bien importante. Luego que tienes las galletas en el horno, llévalas por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Recién salidas del horno. Color y textura perfectas. Simplemente decora. Escogí chocolate para la decoración. Lo voy a llevar a baño de María. Tú puedes llevarlo al microondas por 30 segundos. La forma ideal que debe quedar el chocolate. Este es el punto ideal y suavidad. Colocas un plato debajo, papel encerado encima, el chocolate. Introduces la galleta solo por la mitad. Llevas a secar. ¡Listo! Así te quedarán con tu cobertura de chocolate. Pero si lo que desees llevarla a otro nivel, simplemente rocea coco rallado. ¡Qué toque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!